Tal como fue anunciado desde mayo, los dueños de vehículos con placa finalizada en seis, es decir, que les correspondía la inspección técnica vehicular en junio, podrán circular sin sanción durante todo este mes de julio. La prórroga, dada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, busca beneficiar a los conductores que producto de la emergencia por el COVID-19, se les ha dificultado sacar cita y asistir, tomando en cuenta que abril fue un mes complicado al respecto y por eso, los placas cuatro pudieron circular en mayo sin sanción. Comprendiendo el efecto cola de aquella situación, el Ministerio permitió circular con placa cinco que les correspondía en mayo en junio y la última prórroga es permitir a las placas finalizadas en seis circular en julio. En la misma línea, las autoridades de la Policía de Tránsito volvieron a recordar que si una persona tiene la inspección técnica vehicular un día que tiene restricción sanitaria, podrá asistir a la revisión sin riesgo de sanción, en tanto porte el comprobante de la cita de la empresa Riteve y además sea un desplazamiento lógico y en horario razonable hacia la estación de inspección y luego hacia el lugar de residencia. Recalcaron también que si un conductor o propietario ya tiene vencida a la inspección, no podrá llevar el vehículo rodando al chequeo. Así, si una persona tiene un automotor placa cinco o inferior, debe llevar su vehículo en grúa o en el cajón de un carro. Si es una moto o cuadraciclo, por ejemplo, caso contrario, se le sancionará por inspección técnica vehicular no al día, aunque tenga el comprobante de la cita o la reinspección. La multa sería de más de 54 mil colones. Este mes de julio ya los vehículos con placa finalizada en 8, es decir, de agosto, pueden asistir a la inspección. Así, las placas este mes pueden realizar la revisión, las finalizadas en 6, 7 y 8.